¡Eh! 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 ¡Carmen! ¡Dak! 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 ¡Music! Bailando encima de la valla, bailando encima de la valla, rompete encima de la valla, mami, tú guayas. Estoy guayando. Bailando encima de la valla, bailando encima de la valla, rompete encima de la valla, mami, tú guayas. Papi, estoy guayando. ¡Me la vida este! ¡Le cae! ¡We fire! Estoy guayando. Papi, estoy guayando. Tú sabes tú, lo que pretendo es darte lo que mereces tú Tú eres la primera en la valla, muriendo siempre me consagraré ¿Qué te pasa? Pretendo verte sin calcar Lo que quiero es que te vuelvas loca, 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 loca Cuando llegues por la cama Tú estás pa' mí y yo estoy pa' Me pusiste loco, ma' cuando te vi bien loca Tú estás pa' mí y yo estoy pa' En la valla te reconoce Mira, mija, estoy guayando Papi, estoy guayando Baila tú encima de la valla Prendete encima de la valla Rompete encima de la valla Mami, tú guayas Estoy guayando Baila tú encima de la valla Prendete encima de la valla Rompete encima de la valla Mami, tú guayas Sólo viste guayando Báilale, bitele, baila Estoy guayando DJ Papi estoy guayando Llega un page Haciendo un vlog como hay que hacer Black Papi Factory T-T-R-V Estoy guayando El nuevo publicador de Val El Carpentero Carpenter Carpenter Si no te aprendiste el nombre Guillermo Agripe Carpenter This is the Black Papi Ayato 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 Gracias por ver el video